Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Prácticamente el sexenio de Felipe Calderón y Nojosa en la presidencia de la República está llegando a su fin. Una vez que se define a los candidatos de los partidos, prácticamente esa es la historia. Aquí en México, el presidente en turno va en declive y cede su espacio. En primer lugar al candidato de su partido y después a todos los demás que se juegan un lugar en la elección del primer domingo de julio. Y son muchas las historias para contar acerca del papel de un hombre como Felipe Calderón y Nojosa. Uno de ellos, terrible dato, más de 50 mil personas que pierden la vida en la guerra que declaró Felipe Calderón de manera unilateral en diciembre de 2006. Y uno de los efectos más terribles es la indiferencia, la pérdida del asombro. Por eso es que un colectivo que dirige Javier Sicilia, el poeta incómodo de este sexenio, ha elaborado este trabajo y nos dice Es necesario ponerse en los zapatos del otro, hay que sentir como siente la víctima, hay que tratar de imaginar para comprender hasta donde llega el dolor de aquel a quien le han asesinado un pariente, De aquel a quien le levantaron un hijo, de aquel que sufre la indiferencia de sus autoridades. Si no somos capaces de ponernos en los zapatos del otro, a través de nuestro silencio, a través de nuestra falta de denuncia, estamos siendo cómplices. El silencio es una forma también de la complicidad, hay que ponernos en los zapatos del otro. Soy Julián LeBarón, soy de Galeana, Chihuahua. Ahí hay mucha violencia por esta guerra contra narcotráfico. Familiares y seres muy queridos han sido asesinados y secuestrados, incluyendo a mi hermano que solo tenía 16 años. Mi nombre es Melchor Flores, soy del Estado de México. Mi hijo es Melchor Flores Hernández, mejor conocido como el Vaquero Galáctico. Es artista, performer. El 25 de febrero de 2009 fue secuestrado por la policía regia por las patrullas 534, 538 y 540. Levanté la denuncia. Y nunca me han hecho caso. Pero yo sigo aquí, buscando justicia. Soy Araceli Rodríguez, radico en Ciudad Neza, Estado de México. Mi vida se oscureció un 16 de noviembre del 2009. Cuando mi hijo, un policía federal, fue enviado a Ciudad Hidalgo, Michoacán, en una comisión, junto con otros seis policías y un civil. Desaparecieron en el camino. No he parado de buscarlos. Ni pienso parar. Soy Javier Sicilia. Mi hijo, Juan Francisco, fue brutalmente asesinado. Junto con Julio César Romero Jaime. Luis Antonio Romero Jaime. Y Gabriel Anejo Escalera. Víctimas de esta guerra que ha puesto al país en un estado de emergencia. Soy Nepomuceno Moreno, de Sonora. Mi hijo, Jorge Mario Moreno León, desapareció el primero de julio de 2010. Al parecer todo el mundo sabe lo que pasó, menos la policía. Yo solo pido lo que no me puede dar mi estado. Justicia, consuelo, respeto. Soy Tere Carmona. Siempre llevo conmigo la foto de mi hijo. Él no debió morir. Lo mataron. Ahora, lo bueno que me queda me sirve para construir esperanza. A eso me aboco. Somos del pueblo San Juan Losicha. Pedimos que nos dejen entrar al penal para ver a nuestros hermanos campesinos. Nadie nos ha dicho por qué los tienen ahí. Venimos en son de paz. Vengo de Pajacuarán, Michoacán. Este lugar ha sido azotado por la violencia. Hay 19 desaparecidos. Cuatro de ellos son mis hijos. Guillermo Nava Mota González. Soy del Estado de México. Ahí mataron a mi hijo. Pero uno aprende a alzar la voz. A no dejarse. Y ahí seguimos. Y seguiremos exigiendo justicia. En nuestro país no se cumple el derecho a la educación. Ni a un trabajo digno. No hay confianza en las autoridades. Solo miedo, crueldad y una violencia infrahumana. Las autoridades tienen que hacer su trabajo. Ya hemos encontrado a gente desaparecida. Sí sirve alzar la voz. Así, sin miedo. Miedo sería quedarse callados. A mí se me quita el miedo cuando vamos caminando todos juntos. Se siente, no sé, fuerza. Yo lucho para que lo que me pasó a mí no te pase a ti. Yo lucho para que lo que me pasó a mí no te pase a ti nunca. Yo lucho para que lo que me pasó a mí no te pase a ti nunca. Yo sueño con un lugar en donde puedan crecer nuestros hijos. Ustedes nos contagian la fuerza cuando sentimos que ya no podemos. Los necesitamos. Escuchen. Véanos. 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 Véanos esta guerra. Véanos. Véanos. ¡Gracias por ver el video! El fin de semana largo, el primero del año, así que disfrútenlo, pásenlo en la compañía de los que más quieren, yo los invito para la próxima ocasión. ¡Gracias!